Vamos a hablar ahora del mercado gordo que comenzó a registrar estabilidad en los precios tras varias semanas consecutivas de subas. Según el operador Juan José Rodríguez, se negocia lote a lote. En cierta manera el mercado de reposición lo vemos firme en todas las categorías, tanto en la emasada como en la cría. Lo que sí estamos viendo es la poca oferta por el momento, más teniendo en cuenta que el productor en cierta manera ya equilibró sus ventas anteriormente. Estamos como siempre buscando lo que son las categorías de terneros, los novillos, vaquen la nada, tenemos pedidos concretos también de terneras, vaquillonas y preñados. Lo que sí se nos está haciendo un poco lento el volumen que podemos estar consiguiendo por el momento, pero bueno, día a día se van haciendo los negocios, que eso es lo importante. ¿Puede haber una tendencia por allí a la corrección de precios a la baja? En lo que es reposición por ahora no lo vemos. Lo que sí, por supuesto que el clima sigue acompañando, el productor está animado, los verdes por suerte ya están dando su comida, que en cierta manera es lo que el productor está esperando, así que esperemos que para adelante sea un mercado satisfactorio para todo sentido. Gracias por ver el video.